¡Ánimo, papá! ¡Muy bien, papá! Quiero que esa bendita y mis penas todavía has visto llorar ¡Quiero perderte! Cuál es este día, mi presión para mí No quedo bien, voy a morar No te regalí de ver Te digo, tú y tú y que con su amor Si te fue mal, fue que ya no Quiero irme siempre No te regalí de ver No te regalí de ver No te regalí de ver Si te dije que fue más Te doy jodas y a la tierra Te estoy sincero Si te dio otra vez que te pido un favor Una media de mi la vida Lo que hay para mi tiempo Si te dios no me acumbí con su amor Si te dejo un barbería con loco Y querer en el cielo Hasta salir con jamás me alejaría Y caer en tu amor sería Ruita que gritará Oh, de impunidad que tu te amo la mentira De todo lo que decías De las cosas parecidas